Y se fueron las participantes de la primera competencia en Laurel Park. La partida fue bastante pareja por la parte interior de la pista. Busca tomar la punta Princess Lina. La número 2 afuera se ha colocado la número 5, Joff Not Finish. Y más afuera está haciendo lo propio Final Jump. En la cuarta posición lo hace Riz y queda en el último puesto, la número 3, Marlis Goss. Compacto el grupo en esta primera competencia de la tarde en Laurel Park. Y pasaron el primer cuarto de milla en 25 segundos y un quinto por la parte central o por la segunda línea, la número 5, Joff Not Finish. Busca tomar la punta. Ahora por fuera se echan tanto Riz como Final Jump. En la cuarta posición se colocó Marlis Goss. Y ahora ha pasado al último puesto, la número 2, Princess Lina. Es la primera competencia de esta tarde de día viernes en Laurel Park. La lucha es fuerte por la primera posición. Ahora por fuera Final Jump. Está tomando la punta en 49.4 para la media milla. Sigue acechando Riz en el segundo lugar. Ahora por la parte de afuera va a colocarse Marlis Goss. Por dentro se sostiene Joff Not Finish. Y sigue última pero cerca la número 2, Princess Lina. Ingresan a la recta decisiva. Centro de cancha la número 3, Marlis Goss. Es la que está tomando la punta en 1. 17-1 para los Seiferlands. Marlis Goss está sacando ventaja con el jockey de Venezuela, José Gregorio Torrealba. Y se dispone para José Corrales a liquidar la primera competencia de la tarde. Aquí está. Princess Lina, la número 3. Aquí lo demás. Fue fácil. Galopando. Princess la número 3, Marlis Goss. El segundo lugar corresponde a Final Jump. En el tercer puesto, Princess Lina. Cuarta Riz. Quinta, última, fuera de carrera. Joff Not Finish. Quinta, última, fuera de carrera.